Bienvenidos a The Walking Dead No, no me hagan hablar mucho, please Today... No voy a hablar mucho Sé que no hay nada de emocionante Ah, ok, no, pero vamos a hacer Todos los... ¿Qué pasa? ¡Me rompiste el juego! ¿Por qué pasa eso? No, vamos a hacer Todos los capítulos, vamos a subir todos juntos Ok Porque después la gente se queja, después hay problemas No, como vamos a estar grabando una hora acá No importa Acá me tienen de esclava china Sí, venís de trabajar como esclava Venís a esclavizarte acá, está todo bien Como sea No puedo ni siquiera cuidarme de mí ¿Cómo se supone que crezca un niño? No era verdadera Cuando me encontré a ustedes en la lucha Ahora los chicos están muertos Y no puedo ayudar pero sentir que estoy a la culpa Eh, tal vez son la culpable Me encanta esta parte Eh... ¡No! ¡A la cucaracha, no! ¡No! ¡No! ¡Para mí! ¡Kidney! 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 Che, esta cosa está grabando, sí Cuando cubres a ti mismo y el olor Y el walker está todo sobre ti No puedo decirles a uno de ellos No puedo decirles a uno de ellos Solo tienes que seguir calm y asegurarte de que... Te voy a mostrar la parte en que están golpeando acá Esta es la que me gusta más No necesitas ver esto ¿Nosotros? Pero nosotros no nos quedamos a ver No, no, no Pero solo la... La imaginación de verlo muriendo Solo imagina... ¿Ves? Esa palma ¿Ves escuchar el ruido? Está bien ambientado Pero se escuchó llamada Tiene un pie sin Sarita No me había fijado Mira ahí en la nariz Ah, sí, sí El zombi ahí, de lo más bien Qué bueno el brazo que tenés No vale que la hayamos salvado cortándole el brazo Sí, le cortamos el brazo No, sí Pero yo quiero que se desarme Si falta que no más se... Sí, le cortamos el brazo ¿Qué es eso, niño? Ahí está Si tú hubieses caído, idiota Sarita? ¡No! ¿Nue pones? ¡Kedy! ¡Sarita! ¡Sarita! ¡Kerrick! ¡Dale, escúchame! Me gusta escuchar los gritos No, no, no Y ahora el tipo se derrotó Con la relación con los... ¡Kedy! Ya, de por sí, que él Estaba bastante mal ¿Qué quieres? Me matará así. ¿Qué voy a ayudar con eso? Me matará así. esta muy loco yo no voy a recordarme va a recordar en el primer capítulo mira el ojo que tiene la tifa esta recopertida si 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 creímos que se iba a salvar no es la tifa ya tenia los ojos celeste I'm too dead no 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 ves el le cortaba el rojo y no se quede oh soy imbecil mirad esta esa uuuu se quedó uuuu bueno ya esta se murieron dos listos oh dale toma dos oh dale dale no hay que dejar la cabeza por bueno ah voy tras Sara y yo yo asi para correr entre todos los ah que me acuerdo si nickel hill hey no que mala suerte eso cual es tu personaje el que mas odias el que mas odia no se se estas hablando no se se han muerto todo lo que yo odia ah me parecia para que no me atacara que onda bueno se que te lo asi y que mas odio no se si han muerto todo lo que yo odia y en este momento no hay ninguno vivo que odie a ver para es que no me acuerdo bien quien era quien Nick es el inutil que casi nos mata a tiros despues tenes a Sara que es inutil tambien Sarita se acaba de morir tenes a Kenny tenes a Luke cuéntanos que estan disparando ahí arriba pero es en silencio si no si no no es en silencio te imaginas que... vamos a hacer una vez voy a jugar yo todo en silencio voy a jugar todo en silencio a ver que tan aburrido es tenemos que seguir avanzando a ver... que buena idea no lo hicimos hasta ahora que? esto es para pausa si, no termino de leer todo bueno pero como que esto se va a hablar mucho se ve en el fondo ahi yo creo que el que mas jodio es ese el que... el que estaba ahi en la base que tenia siempre el arma y que queria golpear a todos ah si no me acuerdo como se llamaba es que se ofrecio a golpear a... ahora el tipo esta si el tipo y la de la... aca como de... 7 7 7 ehm recuerda eso de... no voy a hablar mucho? bueno el diablo ya fue me huele como no se imagina la garganta no carancho a ver podes caminar? no tiene que haber otro lugar si estamos de todo en mi rasgo ehm 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 pero por que no caminas en una direccion que camina en todo esta me cae bien esta me cae bien esta es la que me cae bien es esta es como carly o... es una mezcla pero... o la tipo ninja que estaba en el otro capitulo con Ling se lo ves la rubia si que fui tan inutil que creo que se murio por mi inutilidad no podemos ir juntos como esta es mejor si lo he disparado ustedes dos estarán bien yo creo que es la que mada quiero no 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 lo entiendes no ustedes están bien simplemente venga quedaré cerca y mirar a la rebecca tu decisión tu decisión es eh sí ehm pero necesitamos como ayuda porque... estan dando un pánico la... negris damn it ¡Facto! Ya sé, la drogadicta. Esa es la conca. Ah, Bonnie. Es súper mentirosa. Mató un montón de gente. Y habla raro. Y es muy vendida. ¿Qué son? Cortavaca, correbacas... Eh... ...que necesito. Ok. Dime qué hacer. Ah, no me gusta esto. ¿Por qué tenemos que jugar con los zombies? Porque estamos en... ...Zombie Party. Mira este fan de Formula. Vení, vení, vení. Hey, escuchen. Vean. Escuchen solo el sonido. No, no ven. Nada. Ah, está genial. Ah, es lo que hicieron en la serie de Walking Dead. Ah, qué plagio. Son de los mismos creadores. Uy, yo me estoy quedando atrás. No te quedes atrás de eso. Lo primero que hago es... No, venga. No cerca. No, no, no. Vení, dale. Eh... Es el embarazado cambie más rápido de nosotros. Sí, qué onda. Yo usaría uno para cubrirme las balas. Estaban matándonos. Los otros de las balas siguen disparando y... Para mí... No cuentan a nadie, eh. No. Let's go. Están disparando al aire así. Se ven las luces ahí. Están de pie. Como que se van a morir todos esos. Qué bien, porque uno de los que más odio está ahí. No. Ya lo mataron. Ya lo mataron. El tipo de la pistola... Ah, sí, que le dispararon. Ah, genial. En the groin. Para colmo. Se ha murido dolorosamente. Encima lo elegí y estaba muerto. ¿Ves que todos se mueren los que yo odio? Está genial. Ya se va a morir Bonnie. Sobredosis, seguro. Sobredosis o... Eh, familia. Dirigido por latino, ¿viste? Jackson latino. O Jackson no sé qué latino. Y lo hacen en inglés. No sacan traducción. Está genial. Y debemos morir con calma. Podemos parar por un momento. Si necesitas. No. No. Puedo respirar con los otros. Eso va a ser dentro de ocho días. ¿Qué? ¿Por qué mi cara está así? ¿Qué me pasó? Eh... Tenía... No, no. Tiene como una estimadura. Tiene como una estimadura. ¿Alguien la golpeó? No me acuerdo. Es que la han golpeado tantas veces. Carver. No sé. Alguien. Ay, la que más inútil ahora es Sara. Pero madre que no se muera porque vengo hace rato. Ha muerto gente para que ella siga viva. Ha estado quieto, pero... ¿Quién sabe? El padre se murió, ¿no? Tenemos que seguir adelante. No se preocupes. No se preocupes. Estamos bien. Si, le dispararon a la sangre. Y lo mordieron. Ops. Vale. Creo que. Tenemos que seguir adelante. No. 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 Solo... Estoy avanzando lo rápido que puedo. Seguramente la va a terminar. Asesinando por culpa de que se pone medio crazy con sus cosas. Mi padre, mi padre. Alvin es como que se quedó dentro del edificio. Estaba en coma el guaso. No, te voy a que se levantó. Estaba de disparar. Ah, cierto. No, ya está remuerto. Si pudieras llamarlo a trabajar... Podríamos... No lo sé. Jane salvó a nosotros. No sé cómo hubiéramos salido sin ti. No te dices suficiente crédito. Solo estoy diciendo que si las personas no se han paniqué, las cosas se han convertido mejor. Claro. Nos han paniqué. Nos estábamos miedo. El plan fue bueno. La ejecución fue la parte maldita. Eso suena mucho como que estás diciendo que era su culpa. ¿Qué? No. No, eso no lo estoy diciendo. Esta es muy fría y es lo que hace falta. Ese es una sobreviviente. Me gusta el estilo, así como... No tengo trabajo de partera. No puedo parar. Lo siento. Lo único médico que tenemos era Carlos. Solo tengo un minuto. Ah... Sí. Toma un minuto. Un minuto. Un minuto. A ver, 60 segundos. Exactamente. No tienes... No tienes tiempo para llorar. Alvin era supposed to be here for this. Estaba llorando. ¿Se acabó el tiempo? Es... Alvin... El muerto es lo que es. Gracias a ese maldito hombre maldito. ¿Rebecca? ¿Estás bien? ¿Cuántas leyes unos apellidos de estos que salen acá abajo? Ah, algunos. No es asco, pero... Son los peores apellidos que has elegido. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Se las fue a mi hijo. ¡Qué buena cosa! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eeeeh! 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 No te vayas en Rikuton Siempre ramento, ¿por qué? ¿Puedes que le doy grito? En realidad sí Kevin, dos Kevin, y con B los dos ¿No hay un Kenny por ahí? Espero que no, ya sufrí si no me gustara a Jane Kenneth Lo sé, lo sé Están aquí pronto ¡Pero la tipa es tan blanca que brilla! Parece un vampiro Él es Robert Bueno, además Ahora, espero que podamos... Figurarnos un plan ¿Cómo es... Kenny? No me vio nada Está en la basura He intentado hablar con Kenny, me volvió a mí Empecé a gritar Es una mierda Es una mierda Sé que probablemente no lo significaba Pero fue asombroso Ahí tiene una pistola Muy bien, ¿eh? No sé qué va a hacer ¿Voy a tener que yo hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De donde está ahora? No sé No sé Tal vez Él no está actuando racional Él es solo... Él no está pensando bien Alguien tiene que hacer algo No podemos simplemente estar aquí siempre Debo ir a hablar con él Esto es mi culpa Hey, hiciste lo que pensabas era correcto Eso es todo el animal que puede hacer ¿Te imaginas que a él de paso le dicen Pedir una hachaza a Sarita? Para terminarla de matar Eso habría sido Como que no hay que jodiar para siempre No, ¿Te imaginas que... Durante todo el juego Elijas las peores cosas para hacerte mal con Kenny? ¿Y de pronto quedas acá? No, no puede ser Hola, Kenny Sí Mmm... Ok ¿Qué mierda? Tengo el oído, Bionica En realidad no dijimos eso Hey, pero es porque nos preocupamos por vos Pucaracha Si no... No me importaría ¿Cómo que mi culpa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No había nada que podía hacer Viendo como las cosas se quedaron Creo que podría preferir Bueno, sabes que la próxima Me voy a tocar los puntos suspensivos Todas las malditas veces Y vas a ver Que va a ser genial eso Traten de salvarla A ver No sabemos qué hacer No dije perdón Intenté salvarla A ver, no todo el mundo es cucaracha como vos La gente se muere No es como vos la gente, ¿entendés? Pero, o sea No por la última vez Te mordieron Te escupieron Te sacaron un ojo Te abollaron Te abollaron ¿Cómo te parece que me fue? Estuve gritando ocho kilómetros Escuchando No es mi culpa No es mi culpa O sea Es por Era el momento Que se estaba desayunando A su A su amante Reemplazo de cacha Claro Claro Y si Luke murió Mike Pony Ni siquiera me acuerdo quién era Mike's got a point Están todos muertos No importa cuál es el Luke era ese como Ron y Hood O Ah, el que matamos nosotros No, no Está vivo ¿Quién es el que le disparamos? El puente Tenía nombre también No, ese era el chinito Que se parecía ¿Te acuerdas del taxi? No, sí En la primera temporada ¿El taxi? El de taxi El que se fue andando en taxi Que estaba ¿No se está comprendiendo con Wolf Among Us? No ¿Te acuerdas cuando estábamos? Bueno Querré al principio Cuando estaba vivo este El gordo No sé Bueno, ya Vos dejalo Había un taxi que se fue Ah, sí Pero es otro asiático Que era medio chino Bueno, pero Ese es el mismo Con el que se cambió el nombre No, no Bueno, vos dale Eh, debemos quedarnos aquí Deberíamos seguir avanzando Y pronto tendrás un bebé en tus manos también Este era el lugar de reunión Deberíamos estar aquí Y intentar hacerlo seguro No, no No, no Si no ¿Cuántos vienen ahí? ¿Por qué ponen cara de surto? ¿Por qué? ¿La cara? Esta cámara de cara cada cinco segundos tiene una expresión Encima le erra la expresión Ponen cara de surto porque no es cara de miedo ¿Qué le pasó el dedo? Pero no tiene morado de paso Pero salí de vuelta Se quebró el dedo ¿Es que representa la estatua esa de ahí? También estaba en la presentación Me parecía algo de bomberos o de la guerra No, la guerra civil Ah, no, confederados Ah, esta sí es de la guerra civil Se nota por el sombrero Re bien estructurada la cara No tiene ni ojo No tiene ni cavidad Bueno, así eran en la guerra Los asientos de fábrica Qué bello Oh, qué bien, esto también Me da suda Hemos cambiado tantas veces de amigo Realmente Eh, no quiero No me advierto nada No me interesa Ese grupo está rompiendo He visto esto antes Me ha visto todo esto Eh, cuántas veces hubo a Apocalipsis Zombie Que vos hayas visto todo No sé cómo muchas veces No quieres estar aquí cuando Bueno, pero es la cucaracha Es que mira, vos si estás cerca El tipo va a sobrevivir Entonces ¿Qué sirve? Es que ella no lo conoce Es una especie nueva Eh Guau ¿Qué va a ser? Si casi no llego, la verdad Sí, bien, sí Me quiere decir Si haces todo silencio O sea, es una posibilidad Creo que te vería Todo el mundo ¿En serio? ¿Cómo que no tenés nada que opinar? No Ni siquiera Porque haría así Incluso ahí La miraría, ¿no? ¿Quién me vas a poner un chalico antimordia? ¿En qué le pasó a Jamie? Eh, es la hermana, ¿no? Es su hijo Sí Sí, sí ¡Súpera! No sabemos qué pasó Con la esposa de Omid O lo que fuera de Omid ¿Cómo llego a la travesti? Ah, ehm En Krista Krista Y... A estas alturas puede que pase como Kenny Que apareció de pronto Ah, es un tipo Ah, es un tipo Estamos subimos ¿Qué le pasó al hijo de Krista? Bueno, a veces se lo comieron Porque no había comida Pero... Que asco Sí, se supone que... Que asco Sí, se supone que... Sí, sí Se supone que... No había comida ... Bueno Riquísimo, fresco Bueno, espero que sí Tío El labio pinta No, no, cero maquillaje No había nada ahí Se robaron el maquillaje Y escapas Vos sabés que lo primero que Que vuelan en una de estas situaciones Son las electrodomésticas Y el alcohol Es lo primero que se robaron No, ese es maquillaje también No la dejó terminar Con Lee Se quedó mirando ¿Por qué le tengo que tocar Trasero zombie? ¿Puedo renunciar a esto? Nice ass baby No puede ser ¿Para qué? ¿Para qué te sirven la licencia de conducir? Para identificarse ¿Quién soy yo? Voy a ver mi licencia de conducir ¿Para? Guau, eso es súper optimista ¿Cierto? Al menos tenemos inventario otra vez Usar como un qué? Como un chispa No, para su chispa Después veo si está bien traducida Entonces fue muy rápido Es como que no Para eso es la de chispa O sea, esa patente No tiene mensajes oliminales En Bart Sería en Bart Si fueran en letra Este va a tocar, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero cuánto pesa el zombie? Ah, está medio gordito Eso que está putrefacto ¿Qué? Por eso está gordito Se lo morfaron ¿Qué es eso? Es que ella estaba aquí Podría ser un buen signo No te vas a bajar tus esperanzas No te vas a bajar tus esperanzas Mira, Clem Sé lo que me quieres decir Pero... ¡Suscríbete! ¡Sara! ¡Gracias! ¡Sara! 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 Creo que es mejor que se quede al lado de adentro Y nosotros al lado de afuera Para no volverla a ver ¡Oh no! Y que no cae más gente ¿En serio? No, paren No puede ser Estuvimos aguantando a este imbécil Toda la temporada Y se viene a morir ¿Quién sabe cómo? ¿Por qué? Sí, ya sabemos que es Níkex Yo no sabía que Níkex es una información nueva para mí Bueno Ya está mejor Está muerto, ¿no? Tu amigo No somos Facebook No tenemos todos amigos ¿Pero qué le pasó? No sé Bueno, no sé Ah, le mordieron el cuello ¿En serio? ¿No le podías dar una chance Justo en el medio de la cabeza? Tenías que... Este se movió Puede estar rebanando en la cara Bueno, a ver La tercera es la vencida La tercera es la vencida Era tan difícil hacer eso Vesó como mil veces No puede ser ¿Por qué? Quedó un poco rebanado el tipo ¿Qué manera de morir imbécil tuviste, amigo? Seguro Se atoró ahí Y lo mordieron Y listo, ¿no? Estás listo Oh my God No hesitación ¿Sabes eso, ¿verdad? Lo sé Lo he hecho Lo he hecho antes Estaba disparando con los rifles ¿Te acuerdas que salió mal? Porque fuimos con el viejo, ¿no? Con Nick Y no se grabó Y tuvimos que aguantarnos a Nick Toda una noche La cagamos con eso No sé qué pasó No, preferí ir con el que se parecía a Nicolás Bueno Al fin y al cabo Íbamos a encontrar al otro viejo Acá encrustado en la red Ay, o sea, murió en baño el otro imbécil Caldón Se está muriendo muy rápido, ¿no? Si, no, queda sin grupo Ya acaba de empezar y ya se murió en dos, tres, cuento ¿Cómo nos encontramos? ¿Ahora qué? ¿Qué es el otro? ¿Está lista? No sé para qué Para saltar diciendo I know you are We need to get a better look We're gonna get up and go We're gonna get up and go Ah, y lo dejemos No Así todavía tenemos que seguir todo de largo Supongo No, pero no es lo mismo Lo cortamos en partes Es otra cosa Para seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo Entonces ya seguimos con la otra parte de The Walking Dead Con suerte lo van a ver todo así seguido Pero bueno Chau